Es cierto que la recesión ha terminado, pero ha terminado para las grandes empresas, para las grandes fortunas, pero después de ocho años de crisis tremenda, ha quedado una España y una Cantabria con unas capas de población empobrecidas, con el 25% de la gente en el umbral de la pobreza, es una situación angustiosa. Ahora llega un periodo electoral donde nos volvemos a presentar a las elecciones. Yo creo que los ocho años en que tuve el honor de presidir Cantabria fueron los mejores de la reciente historia de nuestra región. Sé que es un momento complicado, es un momento delicado, pero hay que arrimar el hombro. Yo quiero que participéis conmigo en esta ilusionante tarea de intentar recuperar nuevamente el rumbo de Cantabria. Hoy las redes sociales permiten esa colaboración. Te invito a que me mandes sugerencias para que entre todos podamos llevar a cabo un programa que devuelva a Cantabria al esplendor que tuvo años atrás.